El ordenamiento jurídico lo dice muy claro, la amnistía no cabe, se trató además cuando se produjo el proceso constituyente y dijeron que no. Por eso se retiró además del ordenamiento jurídico también del código Belloc de 1995, no era una de las causas de extinción de la responsabilidad penal. De hecho este proyecto, no es un proyecto, esta proposición de ley resulta que dice que incluye como causa de extinción ahora mismo la amnistía. O sea que lo que están haciendo es un golpe de estado en toda regla donde la separación de poderes se trunca y lo que se hace es que aquellas sentencias, en este caso del Tribunal Supremo que han declarado delincuentes, que no se nos olvide delincuentes y teníamos además un prófugo de la justicia, delincuentes en este caso por sedición, que luego se quita la sedición, por malversación, por delitos contables, por haberse gastado el dinero a expuertas en sus cosas y dar un golpe de estado, un golpe institucional el que dieron en Cataluña, resulta que eso ahora se corrige a través de una ley. Eso es un golpe de estado en cualquier democracia liberal. Este es el final de un proceso que ha estado ejerciendo este gobierno durante bastante tiempo. Hay que decir que ya llevaban haciendo esto de corregir las sentencias de los jueces a través de la capacidad que les daba por ser gobierno. Y tengo que recordar dos casos. No sé si se recuerdan los casos de Juana Rivas y María Sevilla, que por ejemplo tuvieron unas sentencias, pues se indultaba. ¿Qué pasa? Que los indultos sí cabían en nuestra Constitución con una serie de trámites. Esos indultos que sí que es cierto que caben en la Constitución, pero que no caben los indultos generales, resulta que ahora se excede todo el marco jurídico de la Constitución, haciendo aparecer la ley de amnistía en forma de proposición de ley que no tiene cabida en la Constitución. Y lo que está haciendo es cambiar votos por perdonar delitos. Hay que recordar también una cuestión. En esta ley, por lo que dicen las informaciones, ha participado precisamente la Esquerra y Conde Pumpido para la realización y para la redacción de esta ley. Los delincuentes han redactado la ley con la que se van a perdonar sus delitos. Eso es un acto de corrupción de la mayor gravedad porque esto está atentando a las normas básicas de un Estado de Derecho.